Pues hace rato que andaba esperando esto, ya llegó, se lo voy a mostrar, es un arógrafo más, pero este no es de una marca... Uy, agarro que tiene menos filo. No es de una marca muy fina, digamos así. No sé si de aquí ya se abre, pero yo lo estoy abriendo. Y lo abrió al revés, pero no le hace, se vale. Bueno, este es de la marca Master. Por ahí tengo oído que la Bayer lo hace, no sé si sea cierto. Llego movido. Voy al revés. Me gusta lo que estoy viendo. Trae tres agujas. Solo lo compré por el punto 8, que es este, el grueso. Y viene con punto 5, punto 3, y punto 5 debe ser la que viene instalada acá. Bueno, espera un poquito más gruesa, pero ahorita la medimos. Bueno, está bastante suavecito. Lo más seguro es que vaya utilizando la grandecita. Vamos a usar esta polmienta, porque es nada más lo hace de prueba. Y... Entonces la armamos bien, bien, bien. Nos interesa la punto 8. 1.8. 1.8. Dejame pasarles un poquito y también continuamos. Y esto es lo que quería este. Uy, un poquito más delgadita. Pese que iba a ser 1.2. 2. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 2.1.1. Todos miran lo mismo No se debería hacer Ah, pues aquí tiene La llavecita De cono Esta era la cual Que les había dicho Que era esta Esta es la punto 5 que trae Le vamos a poner la punto 8 Que es esta Ah, me gusta Me gusta, ya vi la apertura Entonces ponemos la punto 8 Con el mismo casquillo Gracias por ver el video Una apretadita Y un poquito más Y un poquito más de aceite Punto 8 Al rato lo probamos Y les muestro el resultado Master Airbrush Este es el modelo G33 Y trae 3 puntos Punto 3, punto 5 Y punto 8 Solo lo compre Por el punto 8 Bueno amigos Nos vemos Y le hacemos el test No hace rato No hace rato Prueba Aquí tengo la pintura Pueden verla Está un poco este Espesita Podría estar más espesa Pero Creo que esto nos va a servir Nada más para La prueba Y es que está gruesa Si la adelgazamos Obviamente va a pintar más No, le acabo de cambiar La Le puse una más delgada Un poquito más delgada Perfecto Miren el blanco Sobre el color Y lo cubre perfectamente Yo creo que Perfecto Una mala verdad Un poquito más Esta está un poquito más Más diluida Aquí se los muestro Lo que vean Estoy como Aquí 15 Como 15 20 Centímetros De distancia Y cubre Este punto Solo lo compré Por los acrílicos Porque los acrílicos Se da rojo Sobre todo Esos acrílicos Que Que yo uso Como Como estos Que vienen Bastante Gruesecitos Entonces Algunos Que si los pasa Muy bien Pero no todos Otros Como que vienen Más pesaditos Y les da Trabajo Este es mi Trabajo Que estoy haciendo Ahorita Voy a dar Una Una mostradita Y Y Ya cuando Me toca Cerrar Las franjas A veces Batallo Porque No me pasa Bien El arógrafo No me pasa Bien Los Acrílicos Sobre todo Como por ejemplo Estos No tienen Estos No tienen Problema Estos De la tele Muchos vienen Más delgados Pero más Transparentes También Hay que diluirlos Pero Le da trabajo Al 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 Unos Bien Aguaditos Como Estos Azules Que tengo Aquí Pues Obviamente No tiene Problema Porque Esta Super Delgado Pero Me toca Cubrir Sobre todo Con Los Fluorescentes Que vienen Transparentes Y Gruesos A la Vez Oh Le llora La verdad Es Mucho Claro que Esto no es Para hacer Leñas Finas Pero Es Para cubrir Para eso Lo compre Para cubrir Para que pasen Las líneas Gruesas Y Creo que Ya estoy Muy Muy Satisfecho Porque Por fin Consigui Un Punto Que Que Pasar Estas Pinturas Gruesas Que No he Podido Estén Es Controlar Muy Bien Bueno Este es El avance De hoy Y Chao Nos vemos Hasta La próxima Ok Amigos Ya estamos En vivo Este Ya Nada más Le falta La capa De protección De protección Tenemos Un Un ahora ultimo video, solo falta uno de instalacion, pero ya se logro, por fin, cocio este arroz. Ok mis amigos, para las personas que no pueden entender español, lo que estaba diciendo es que ya se ha terminado, ya se ha terminado, ya se ha aplicado el código de protección, y creo que hay un video más que más que cuando se instale el diseño, y eso es, si hay algún comentario por favor, no te lo dices, no te lo dicen, estoy aquí para ayudarte y promover mi trabajo. Así que voy a dejarlo por un minuto. ¡Viva!